Empezamos con salchicha argentina, tenemos el bratwurst, salchicha alemana, que es paprika, es salchicha húngara. Bueno, pues ahora vamos a probar lo que es el gush platter. Acompáñenme a conocer tres lugares en la zona centro de Tijuana donde la pueden pasar súper bien. Nos encontramos en la calle Constitución entre Cuarta y Quinta y aquí se encuentra el restaurante El Herradero. Realmente está muy padre, vénganse para acá. Recuerden que nada de esto es pagado ni patrocinado, es experiencia misma del DJ Preñador. Así que vengan para acá y ahorita les voy a demostrar la carne que pedí y que está comiendo también mi compa, porque ahora también vengo acompañado. Acá está la cita de nuestra primera parada de la luta de la comida. No sé cómo llamarla, pero es una nueva sección que quiero traerles. Restaurantitos o fondas donde puedan venirse la ambasán chido y comer un buen poquito. Enfrente de Loxo se encuentra un restaurante que se llama El Herradero. Y yo he probado esta comida, fíjate que la empecé a probar por medio de Uber Eats. Y realmente me gustó mucho cómo hacían la carne asada. Así que ahora vine a comer personalmente y ahorita les voy a estar dando la reseña de qué tal está esta carne, este restaurante El Herradero. Con gusto, desde la tierra chiquita de las bandas, que eres Zacatecas México, el niño de su familia. Y bueno pues ya acabamos de comer la orden de carne asada y realmente estuvo bien deliciosa. Y este platillo que es media orden cuesta 130 pesitos y pues una orden completa anda en 160 pesos. Así que vengan a carnes asadas El Herradero que está entre la cuarta y quinta de la constitución en la zona centro de Tijuana, Baja California. Nos encontramos en el Pasaje Rodríguez, un pasaje muy conocido por aquí por la ciudad de Tijuana. Y pues esta da lo que es la calle Revolución, bueno la avenida Revolución y la avenida Constitución. Nos fuimos a comer unos tacos y ahorita estamos en un puesto de aretes donde todo es hecho a mano, todo es hecho artesanalmente. Y realmente están muy bonitas todas. Todo esto es hecho a mano y pues hay que apoyar el comercio local. Así que déjense venir por acá para el centro y conocer lugares bien padres de aquí de Tijuana. Así que seguimos conociendo. Hola buenas tardes, mi nombre es Isabel Carrillo de Arte por Gracia. Mi artesanía es joyería de porcelana fría. La porcelana es hecha a base de fécula de maíz y pegamento blanco. Y toda la bisutería está en chapa de oro. Todo es trabajo artesanal. Gracias. Hola Rosa, pues ahora ya nos encontramos en lo que es la avenida Revolución. Y pues como les comento allá atrasito, allá atrasito miren, atrasito. Está lo que es el Pasaje Rodríguez. Así que nos conecta con lo que es la avenida Constitución y avenida Revolución. Ahora vamos a conocer un poquito más de la avenida Revolución. Ya les había hecho un video de la avenida Revolución y datos históricos, pero era en el día. Llevas en la noche, así que cambia completamente todo. Así que acompáñenme. Vamos a conocer nuestro siguiente lugar donde pueden venir y tomarse un buen café, una buena cerveza o un buen taco. Nos encontramos en Berlín 89 y pues ahora estamos probando unas cervezas alemanas. Y también vamos a comer salchichas sin albur, unas salchichas pues estilo alemán. Bueno, Berlín 89 se encuentra en la avenida Revolución entre la calle quinta y sexta. Ustedes se meten en el pasaje Sonia y encuentran Berlín 89. Muy bien, de su izquierda a derecha empezamos con salchicha argentina. Tenemos el bratwurst, salchicha alemana. Case paprika es salchicha húngara, salchicha polaca y terminamos con la española. Tenemos Seven Croft o cola alemana con pepinillos, ensalada de papa y ensalada de mortadela. Dos tipos de mostaza, la más oscura es más dulce. Las mismas porciones para el pretzel y ya sería todo. Aprovecho. Bueno, pues ahora vamos a probar lo que es el Gush Platten y pues un poquito de lo que es la cerveza alemana. Y pues... Ya empecé a hablar alemán y si les hablo en otro idioma, ahí van a aparecer los subtítulos. Voy a probar un poquito de las salchichas de Gush Platten. La verdad no soy muy buen consumidor de lo que es salchichas sin albur, no empiecen a alburear. Y pues vamos a probar un bocado de esas. Sabe muy bueno. Bueno, pues ahora vamos a probar un poquito de lo que es el jamón. El buen del jamón. A ver, un jamoncito. Del bueno. Jamoncito mamelón. A ver que tal sabe. Pues el único jamón que he probado es el de Virginia Food. Ahora vamos a probar un jamoncito pues estilo alemán. A ver que rollo. Si ustedes conocen de esta cultura alemana, pues pueden decirme si realmente es un platillo de allá, originario de Alemania. O si ustedes es alemán, pues comenten abajo si es un platillo original de allá. Vamos a probar un jamón. Vamos a ver que tal. Vamos a probar un jamón. Vamos a ver que tal. Mmm. Bueno, pues este jamoncito, tiene un saborcito así como a pepino. Pero, está bueno. Bueno, pues ya probamos uno de estos y de este también, está muy rico. Y ahora vamos a probar uno de esos. A ver que tal, que tal sabe. Mmm. Oigan de que se sabe como, si fuera choricito. Un choricito sin albur. Espero que en este video me estoy albureando yo solito en todos, todos los aspectos. Sabe un choricito, digo. Sabe bueno. Sabe bueno. Realmente está muy bueno el platillo. Nada más que ahorita se me atoró, en el primer bocado se me atoró un pedacito entre los dientes. Bueno, yo así como que mmm. Pero, está bueno. Acabamos de descubrir que hay que combinar la salchicha con esos ingredientes que nos ponen para acompañarla. Entonces, esto le da un mejor sabor. Voy a probarlo y a ver que tal. Mmm. Los alemanes sí saben. Un pan silva, pues primero es agarrar este... Pues una salchicha sin albur. Y pues ponerle lo que es la ensaladita y pues echártela a la boca. A ver, vamos a agarrar uno nuevo. Vamos a agarrar... Yo no soy mucho de ensalada, la verdad. Yo casi no soy mucho ensaladero, muy ensaladero. Pero pues por hoy, por la experiencia, vamos a sacrificarnos y a pues comer un poquito de ensalada. Pues supuestamente es así. Y comer los... Pues, la salchicha. Ay, bueno. Mira, sabe muy diferente. Sabe buena. Solo sabe muy buena. Y pues ya dimos. Finalizamos con nuestro plato alemán. Con nuestras salchichas alemanas. Mmm. Sin albur. Todo esto sin albur. No vayan, empiecen a alburearme. Y pues por último, nuestro pretzel. Eh... Que viene en el platillo. Así que... Con su permiso, yo voy a seguir comiendo. Y... Pues no se vayan. Vamos a seguir conociendo lugares donde pueden venir a visitar aquí en la zona centro. Y en las avenidas Revolución y Constitución. Bueno, de hecho, hay un montón donde pueden venir ustedes a comer y visitar. Pero pues ahí, este... Es una recomendación de esos amigos. DJ Preñado. Y bueno, nuestro platillo que pedimos que era el Burst Platte. Que cuesta 289 pesitos para 3 personas o 12. Está muy bien. La verdad, sí lo recomiendo. Y pues, más nada. Vamos a seguir conociendo lugares donde pueden venir a visitar y comer y pasársela chido. Aquí en Tijuana, en la avenida Revolución. Y es hora centro. Bueno, pues ya salimos de Berlín 89. Y pues, sí me la pasé muy bien. Y pues, es un buen plan para salir con una morrita o con tus amigos. Y el plato que nos comimos está chido. La verdad, está padre. Me gustó mucho. Y la cerveza, pues, está bien. Está bien. Está como para ponerte una pedota. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal te gustó a ti? Tú, Silva, da tu punto de vista. Tú que eres un maestro en la gastronomía. Sí, quisiera ser maestro. Pero, está bien. La verdad, está rico. Está... Se disfruta mucho. El lugar es muy bonito. Y, bueno, no terminé todo. Porque, la verdad, sí era bastante. Así que, nos lo pusieron para llevar. Y vamos a seguir comiendo y disfrutando ahí en la casa. Y recuerden, amigos, que Berlín 89 se encuentra entre la calle Cuarta y Quinta de la Avenida Revolución. Y se encuentra en el pasaje Sonia. Ahí se encuentra Berlín 89 para que coman una buena comida alemana. ¿Qué onda, Raza? Y, nuestro último lugar en nuestra visita del... De este... Pues, de este tour. De este mini tour culinario. Pues, terminamos en el Mamut. Y este se encuentra en la calle Tercera entre la Avenida Revolución y Constitución. Se encuentra este local, este lugar. Pues, está muy padre. Está muy padre. Miren lo que me pedí. Me pedí una sangría. Una sangría, pues, bien de aquellas. ¿Ya? Y, pues, aparte, este lugarcito tiene una terracita, pues, bien bonita. Donde te puedes poner y, pues, ver lo que están las luces de la ciudad. Pues, aparte, puedes escuchar música bien padre. Y, recuerden que todas las recomendaciones que les hago es una experiencia del DJ Preñador. Nada es patrocinado. Nada es pagado. Así que, vengan a los lugares que los recomiendo. Pásensela un lugar, pues, increíble, mágico en un momento con sus amigos y con su familia y con su novia. Recuerden, yo soy su amigo DJ Preñador. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!